En el marco de la apertura de la segunda edición del Foro Latinoamericano de las Ideas FLI, en Asunción, se reunieron varios expresidentes de la región quienes centraron su diálogo en la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Así lo expresó el exmandatario guatemalteco Vinicio Cerezo. Expresidentes como el uruguayo Luis Lacalle Herrera y los paraguayos Luis González Machi, Nicanor Duarte Frutos y Federico Franco asistieron a la cita para encabezar paneles junto a expertos internacionales. También participó el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien esperó que en el foro surja la defensa de un pueblo que en este momento corre peligro de ver vulnerada su democracia, sin precisar a cuál se refería. Como parte de la agenda del FLI, destacan el análisis de la reducción de las emisiones debidas a la deforestación, la degradación de los bosques, así como la crisis de seguridad vinculada al crimen organizado y la transformación digital y modernización estatal. La Misión Presidencial Latinoamericana, organismo que reúne a los expresidentes, la Fundación de Paz Global y el Instituto de Desarrollo de Pensamiento Patria Soñada, entre otros, apoyaron la organización de esta cita regional.